El me dijo que era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas era libre, y yo no creí. Ahora es tarde señora, ahora es tarde señora, ahora no me acuerdo hablando de mi, el me dijo que era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas era libre, y yo no creí. Una noche estupenda, así fue para miles de laguneros que el día de hoy se dieron zeta en el Coliseo Centenario para ver brillar a la gran estrella mexicana, Yuridia. Ahora es tarde señora, toneladas de escenario, show y grandiosos juegos de luces rojas sirvieron para presentar en la ciudad de Torreón a la agresada de la academia. En medio de gritos desenfrenados y aplausos imparables, Yuridia arribó al escenario en punto de las 10 con 13 minutos con el tema señora. Muchísimas gracias por hacerme el gran favor de acompañarme, espero que se la pase el increíble hoy, hola, que lo disfruten mucho, pero sobre todo que puedan cantar con nosotros. Estamos listos Torreón, estamos listos Torreón, cantamos. Torreón, cantamos. La voz del corazón de Yuridia. Pasaron algunos minutos y la cantante dio comienzo a su segunda interpretación de la noche, lo que son las cosas. Es la vida, sin ti no es nada, es la vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Como parte de su gira Lo Esencial, miles de fanáticos demandaron que Yuridia estuviera presente nuevamente en Tierras Laguneras después de un año. Esperando volver pronto a la comarca lagunera, Yuridia cantó emocionada para su público Me Pierdo. No siendo un vestido rojo, la intérprete de Ya te olvidé cautivó para que los miles de seguidores presentes extasiados corearan y hasta lloraran con los temas que hicieron triunfar a la originaria de Hermosillo Sonora. Márdenas Estoy segura, mas estás Te vas a ser esperada En mi botada Si, tu, 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 tu Gracias por ver el video.